Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular el volumen de una esfera de radio R usando integrales. Vamos a verlo de hecho por dos métodos. Vamos a verlo por secciones transversales y por volumen de revolución. En primer lugar vamos a hacerlo con secciones transversales. Si nosotros cortamos la esfera por medio de cualquier plano, las secciones transversales son círculos. Vamos a pensar que vamos a cortarlo mediante planos horizontales. Entonces ahí formamos un círculo el cual tiene un cierto radio R mayúscula, el cual no conocemos. Este círculo se encuentra cortado a una distancia Y desde la parte superior de la esfera. Entonces el volumen de esta esfera es igual a la integral de todas esas áreas de la sección transversal que vamos a expresar en términos de la variable Y, o sea en términos de la distancia que hay desde la parte superior. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno pues primero la sección transversal es un círculo de radio R, su área ya sabemos que es pi por el radio al cuadrado y necesitamos expresar este radio en términos de la variable Y. Para eso vamos a aplicar aquí un poco de geometría. Primero observen que nosotros podemos trazar este segmento que va desde el centro de la esfera hacia arriba, así verticalmente, y eso también será un radio de la esfera, o sea también es R. Luego podemos trazar otro radio desde aquí desde el centro hasta el punto extremo de esta sección transversal. Este también es R. Pero vean que se nos acaba de formar aquí un triángulo rectángulo, este triángulo de aquí. La hipotenusa es la R minúscula, este cateto de acá es la R mayúscula y nos falta saber cuál es este cateto de aquí. Pero vean que se puede obtener fácil porque ya sabemos que la distancia desde aquí hacia arriba es Y, entonces si al radio R minúscula le quitamos Y obtenemos este cateto, es R menos Y. O sea, el triángulo que acabamos de formar es este de acá. Entonces aplicando el teorema de Pitágoras obtenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. De aquí entonces podemos despejar R mayúscula al cuadrado y así lo tendremos expresado en términos de la R minúscula que nosotros conocemos y la variable Y. Bueno, pues para eso desarrollamos este binomio al cuadrado y vean que se nos cancela R cuadrado en ambos lados y ahora este término pasa a otro lado sumando, este pasa restando y entonces ahí tenemos ya la R mayúscula al cuadrado que es la que necesitamos para obtener el área. Entonces el área ya en términos de la variable Y es pi por R cuadrado que es esto que acabamos de obtener acá, 2RY menos Y cuadrada. Bueno, pues esta función es la que vamos a integrar. ¿Desde dónde hasta dónde la vamos a integrar? Bueno, pues vamos a ver la variable Y, qué intervalo es el que recorre. Bueno, empezamos desde el cero que sería esta distancia desde aquí, desde el punto extremo, y la Y va a ir avanzando desde aquí, desde el punto extremo, hasta llegar hasta el otro punto de acá. Así vamos a ir cortando secciones transversales hasta llegar a este punto de acá. Y ahí la distancia será de dos veces el radio de la esfera, porque es precisamente un diámetro de la esfera, dos veces el radio. Entonces por eso la integral va desde 0 hasta 2R de esta función. Ahora vamos a hacer la integral. Entonces para integrar, bueno, pues vean que la integral de Y es Y cuadrada sobre 2, pero ese 2 de aquí con este de acá se van a cancelar. Entonces queda simplemente R por Y cuadrada, y la integral de Y cuadrada es Y cúbica sobre 3. También vean que este pi que es constante lo saqué de la integral. Y aquí hay que evaluar de 0 a 2R. Entonces sustituimos 2R en cada Y, obteniendo esta expresión de aquí. Luego restamos la función evaluada en el 0, pero nos va a dar 0, entonces no hace falta ponerlo. Y ahora hacemos las operaciones. Elevamos al cuadrado y al cubo. Luego hacemos la multiplicación. Y luego aquí podemos restar 4 menos 8 tercios, lo cual nos da 4 tercios. Es decir que el volumen será 4 tercios de pi por radio al cubo, que es la fórmula conocida de geometría. Bueno, ahora vamos a hacerlo como un volumen de revolución. Bueno, para eso primero vamos a dibujar la circunferencia de centro en el origen y radio R. Sabemos que la ecuación de esta circunferencia es X cuadrada más Y cuadrada igual a R al cuadrado. Esto lo aprendemos en geometría analítica. Bueno, si nosotros nos fijamos solamente en la mitad superior de la circunferencia y la hacemos rotar respecto del eje X, vamos a obtener precisamente esta esfera. Lo mismo es cierto si nosotros nada más tomamos la mitad derecha de esta circunferencia y la rotamos con respecto del eje Y. De cualquiera de las dos maneras vamos a llegar al mismo resultado. Yo lo que voy a hacer es tomar la mitad superior de la circunferencia y le voy a rotar con respecto del eje X. Y ya los invito a que ustedes lo hagan con la mitad derecha de la circunferencia respecto del eje Y para que vean que obtienen lo mismo. Bueno, entonces como vamos a girar en torno al eje X, vamos a necesitar integrar con respecto de la variable X. O sea que necesitamos despejar a la variable Y. Bueno, pues es fácil despejar de aquí la variable Y. Simplemente la X cuadrada pasa restando, luego el cuadrado pasa como raíz. Estrictamente hay dos raíces, una positiva y una negativa, pero la positiva es la mitad superior y la negativa es la mitad inferior. Entonces nos quedamos así con la raíz de la parte positiva. Bueno, entonces recordamos que el volumen será la integral de pi por el radio al cuadrado, que el radio es la distancia Y. O sea, esto de aquí que acabamos de obtener aquí. Si tienen duda respecto de dónde sale esta integral o por qué estamos despejando Y o todo eso, bueno, pues ya anteriormente subí videos de volúmenes de revolución. Hice bastantes ejemplos, entonces con eso ustedes pueden aclarar sus dudas. Les dejaré el enlace en la descripción y en las tarjetas de este video. Bueno, entonces vamos a integrar y vean que la variable X va desde menos R hasta R. Sí, es todo este intervalo en el que se va a generar el volumen. Entonces es desde menos R hasta R en X de pi por la Y al cuadrado, o sea, esta raíz al cuadrado y respecto de X. Bueno, al elevar al cuadrado se nos cancela la raíz cuadrada y ahora integramos. Entonces el pi pasa, bueno, sale de la integral, integramos R cuadrada y nos queda R cuadrada de X, integramos X cuadrada y nos queda X cúbica sobre 3 y hay que evaluar de menos R a R. Entonces sustituimos primero el R en cada X y obtenemos esto de acá. Luego restamos la función evaluada en menos R y obtenemos esto de aquí. Y ahora solamente hay que hacer las operaciones. Aquí multiplicamos, por acá también multiplicamos, luego hacemos las restas. Aquí es 1 menos 1 tercio, nos da 2 tercios. Aquí es menos 1 más 1 tercio, nos da menos 2 tercios. Luego al multiplicar aquí los signos nos queda más 2 tercios y al sumar esto nos queda 4 tercios de pi por radio al cubo, que es exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio interesante que es calcular el volumen de un casquete de esfera de radio R que tiene una altura H. La altura H es la altura de este casquete, el radio R es el radio de la esfera. Entonces pueden hacerlo igual por secciones transversales o por volumen de revolución. Y el resultado al que deben llegar es este de acá. Entonces los invito a que ustedes lo hagan por los dos métodos y vean que llegan efectivamente a esta respuesta. Y si quieren ver el video con el procedimiento completo, ese es un video que ya se encuentra en mi canal y es exclusivo para los miembros en agradecimiento por todo su gran apoyo a este canal. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad infinitas gracias por todo su apoyo.